Hola, buenas tardes. En este primer vídeo vamos a hablar del Tai Chi. El Tai Chi que es un arte marcial, pero a su vez tiene una acción terapéutica. Está basado en los principios de la medicina tradicional china, en el cual tiene el concepto de que dentro de nuestro cuerpo hay una energía, una bioenergía, que los chinos llaman Chi. Y esa energía se mueve por canales energéticos, pasa por puntos energéticos y se concentra en centros energéticos. Según la medicina china hay tres importantes. El inferior, el medio y el superior. Y a estos centros energéticos los llaman Dantien. ¿Qué significa? Centro energético. Se acumula energía y después se distribuye por canales. Bien, esta energía tiene dos polaridades. Una positiva y una negativa. O Yan y Yin. El famoso Yan-Yin o Yin-Yang. Estas energías o estas polaridades son opuestas, pero a su vez se atraen. Cuando esa energía o esos Yin-Yang están equilibrados es donde nuestro cuerpo está habitado con energía, con buena energía, con buena salud. Tanto física como mental como emocional. Entonces, donde hay equilibrio hay energía. Esos son los principios de la medicina china. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tai Chi? Justamente, el Tai Chi lo que busca es equilibrar esa energía. Moverla de una manera especial, muy suave, muy relajada, para que vaya buscando el equilibrio. Como si fuera una báscula, vamos a ir moviendo la energía. Y Yin-Yang de una manera especial, lenta y se va equilibrando. Como el agua. Como el agua cuando está revuelta y de poquito la vamos dejando y se va moviendo hasta que se va equilibrando de a poquito. Algo parecido va a pasar con el Tai Chi. Vamos a ir haciendo movimientos determinados, suaves, coordinados. Buscando mover, en principio, esa energía que es fluida por todo el cuerpo. Y después de una manera muy equilibrada. Eso significa que cada movimiento que vamos a hacer, van a ser opuestos, como es el Yin-Yang. Esto significa que cuando una mano vaya hacia arriba, la otra va hacia abajo, al mismo tiempo. Una mira hacia arriba, una hacia abajo y después se cambia. Cuando una va hacia adelante, la otra va hacia atrás. Una mano hacia adelante, una hacia atrás. Siempre los movimientos que vamos a hacer, son opuestos. Una empuja a la otra en la cabeza. Siempre los opuestos. De esa manera estamos moviendo el Yin-Yang. Y como es una forma lenta y gradual, esa energía va buscando un nivel. Con los pies, con las piernas va a pasar lo mismo. Voy a alejar un poquito para que me tome la cámara. Los movimientos de pierna van a ser lo mismo. Y una pierna se flexiona, la otra se estira. Una se flexiona, la otra se estira. Una se vacía, una se llena, decimos nosotros. Una flexionada, una estirada. Siempre es gradualmente. Eso si nos combinamos con el movimiento de manos, va a pasar algo así como esto. Un, dos. Un, dos. Un peso a adelante, un peso a atrás. Y el movimiento de mano. Y así lentamente vamos a seguir moviendo nuestra energía. en forma gradual, coordinada. Y vamos a producir justamente esa actividad en el ejército del cuerpo. Equilibrada, relajada, muy ampliosa, muy fluida. Entonces, vamos a hacer, se empieza a trabajar una parte del cuerpo, después de otra parte del cuerpo. Y a medida que vamos evolucionando en la práctica, vamos buscando la combinación. Eso vamos a mostrar un poquito ahora, como son los pasos y algún movimiento de mano, en formas separadas, para que usted lo vaya al mismo, vaya a interpretar, vaya al mismo movimiento. Bien. Lo voy a poner aquí, a ver si me puedo hacer la cámara. Lo voy a poner en forma lateral para que me vea. Abrimos la punta del pie, flexiona un poquito la pierna, lanzo el pie, y cae con peso atrás. Paso el peso adelante. Vuelvo el peso atrás, agro la punta del pie, y acerco. Con la otra misma. Relajo el pie, peso adelante, estiro la pierna atrás, peso atrás, estiro la abajo. Eso sería uno de los pasos básicos del techo. Cargar una pierna, estiro la otra, llenar y vaciarla. Pero de forma gradual, lenta, para que se va dibujando el equilibrio. Y con las manos, con los brazos, vamos a hacer otro movimiento, que se llama, se pide el empujo. Que sería, palo hacia arriba, palo hacia abajo, digamos, subo la mano y ahora, una mano empuja y la otra mano cae. Paso al otro lado, subo, una mano empuja hacia adelante, la otra cae hacia abajo. Un, dos. Cambio al otro lado. Un, dos. Si no hago un poquito suido, sería algo así como esto. Uno, dos. Con la otra. Un, dos. Y ahora si lo hiciéramos combinado, para que lo vean, lo practicamos de poquito, así como estamos haciendo ahora, así se practica para ir aprendiendo a la mano. Vamos a hacer los pasos y el movimiento de mano al mismo tiempo. Entonces, flexiono las piernas, preparo las manos, una palpa para abajo, una para arriba. Y ahora el paso es el mismo. Peso adelante. Peso atrás. Mantengo. Abro. Hubo. Con la otra pierna. Lancho el pie. Empujo. Peso adelante. Peso atrás. Abro. Junto. Lancho el pie. Un, dos. Atrás. Junto. Y una vez más. Un, dos. Inhalo. Exhalo. Un movimiento muy básico. Es piloto y humo. Todo esto va a ir con una respiración determinada. Primero se aprenden los movimientos, las coordinaciones. Las manos, las piernas. Hay varios, varios movimientos, varias técnicas, que después se van a ir aprendiendo distintas combinaciones. Y después a todo eso se le va a ir agregando una respiración. Para no complicarnos de entrada, que no se va a atender a la parte externa, los movimientos para hacer lo fluido, coordinado, de verdad ve que parece sencillo, pero cuando lo queremos hacer, tiene su trabajito. Y una vez que vamos concentrando, vamos conectando nuestro cuerpo, porque lo que estamos buscando justamente es conectar nuestra mente con nuestro cuerpo. Le vamos a agregar una respiración que es bastante sencilla, no es complicada, pero primero hay que trabajar la parte de coordinaciones, la parte física, la parte mental. Gracias, espero que les haya gustado. Hasta pronto.